Cristian Molardo, ganador de su sexto título en el Mille Literal. Felicitaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos a competir en el año 99, hicimos tres competencias y a partir del año 2000 ya ininterrumpidamente hasta la actualidad. Y bueno, este año realmente fue un campeonato muy bueno, muy lindo, donde se definió en la última fecha con muy poca diferencia de puntos con Ezequiel García. Y bueno, pudimos obtener el quinto puesto en la final A, que eso nos permitió, como decís, alzarnos con un nuevo título, el sexto en nuestra campaña deportiva. Pilotos nuevos, muchos rafaelinos, sangre nueva que ha ganado carreras, ha tenido mucho protagonismo este año. Sí, la verdad que sí, como decís, hay muchos jóvenes que vienen desde atrás, pidiendo pistas. Y bueno, la verdad que cada año que pasa se complica cada vez más, ¿no?, para estar peleando adelante. Pero bueno, está bien visto a las claras que nosotros este año ganamos una sola competencia nada más. Y varios pilotos han ganado más, así que la verdad, muy lindo, muy contento, porque el parque de autos se va incrementando año tras año. Estuvo en un promedio de 62, 63 autos este año. Y bueno, eso abre a las claras de que hay muchos corredores con posibilidades de ganar, de llevarse a una competencia, ¿no? Así que es muy lindo para la categoría, ¿no? Ya instalado en la vitrina del historial del Mise del Litoral. Bueno, ya muchas gracias. Y sí, la verdad, increíble, ¿no? Y muy emocionante poder estar compartiendo títulos con Rogelio Mitri, con Gabriel Maleto, con Octavio Besone, Raúl Caligaris. Y seré uno de esos, la verdad que es muy lindo. Que a lo mejor uno no toma la dimensión todavía, pero bueno, eso se lo debo a todo el grupo de gente que siempre está detrás mío y que me permite tener un auto muy competitivo y poder lograr nuevamente este campeonato, ¿no?